Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor, de luz y de color bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en él fue hecho, imagen de su ser y de su amor. La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura su llamada, en himno agradecido a su gran don. Dejemos que su amor nos llene el alma, en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su espíritu que inflama en todo corazón su gran amor. Amén. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 1. En aquellos días subió al trono en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José, y dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel está siendo más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos a vencerlo con astucia, pues si no, cuando se declare la guerra, se aliará con el enemigo, nos atacará y después se marchará de nuestra tierra. Así pues, nombraron capataces que los oprimieron con cargas en la construcción de las ciudades granero Pitom y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ellos crecían y se propagaban más. Hartos de los israelitas, los egipcios, les impusieron trabajos crueles y les amargaron la vida con dura esclavitud. El trabajo del barro, de los ladrillos y toda clase de trabajo del campo. Les imponían trabajos crueles. Entonces el faraón ordenó a toda su gente, cuando nazca un niño, échenlo al Nilo. Si es niña, déjenla con vida. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Comenzamos hoy la lectura del libro del Éxodo. Este libro lo tendremos en nuestras manos en la liturgia de la Iglesia durante las tres semanas que se aproximan. Recordemos que el libro del Éxodo es el segundo libro del Pentateuco. Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia. Este es el segundo libro de la Biblia. Tiene 40 capítulos y en cada uno de los pasajes de este libro que vamos a leer a partir de hoy en la Iglesia, vamos a encontrar la revelación de un Dios que ama a su pueblo, que sufre con el sufrimiento del pueblo, que viene a liberar al pueblo de toda esclavitud y que viene a sacarlo del poder del faraón para ponerlo en camino y para llevarlo a la tierra prometida. Esto se aplica también hoy en nuestro mundo, en nuestra historia, en la historia de los pueblos. Dios no quiere ver a nuestros pueblos esclavizados. Dios no quiere ver que los faraones sean dueños de nuestros pueblos. Dios quiere la libertad. Dios quiere que nosotros nos pongamos en camino. A veces nosotros nos autoesclavizamos, pero el Señor quiere que nosotros nos movamos, que salgamos, que caminemos con nuestras familias, con nuestra vida y que convirtamos y descubramos nuestra historia como una historia de verdadera salvación porque el Señor camina con nosotros. Este capítulo primero que empezamos hoy a leer nos conecta con el libro del Génesis que veníamos leyendo las semanas anteriores, porque nos dice aquí, en la palabra de Dios, en el capítulo primero, que en aquellos días subió al trono de Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José. Es algo natural, es el relevo de los gobernantes, porque ni los faraones, ni los reyes, ni los presidentes, ni ningún gobernante de nuestros pueblos y naciones es eterno. Somos pasajeros. ¿Y qué es lo que sucede? Este faraón tiene miedo, ve al pueblo de Israel creciendo, ve al pueblo de Israel que se está fortaleciendo y dice, debemos vencerlo con astucia. ¿Cuáles son las dos medidas de astucia que toma este faraón, este gobernante, para vencer al pueblo de Israel? Primero, una decisión demográfica. Cuando nazca un niño, le dice a las parteras, hijo de las madres hebreas, le quitan la vida, pero si es una niña, la dejan vivir. La segunda estrategia de astucia de este gobernante egipcio, de este faraón para vencer al pueblo de Israel, al que le tiene miedo, es oprimirlo con trabajos durísimos, con trabajos crueles, dice la palabra de Dios. Así, de esta manera, empieza una etapa de sufrimiento para el pueblo de Israel, una etapa de persecución, de amenaza contra la vida y de esclavitud dura, de trabajos indignos, de trabajos crueles. Y son dos elementos muy importantes en la cultura de un pueblo los que quiere atacar el faraón con astucia, la vida misma y el trabajo, pero un trabajo convertido en esclavitud y una vida amenazada desde el vientre materno, desde el momento del nacimiento. Si ustedes leen todo el capítulo primero de este libro del éxodo, van a descubrir unas mujeres muy importantes, las parteras. Estas mujeres que asisten a las hebreas en el momento del nacimiento, respetan a Dios y como respetan a Dios, no le temen al faraón. Ellas optan por defender la vida, ellas optan por desobedecer esa orden inmoral que el gobernante les está dando. Y así debe hacerse siempre, es lo que se llama la objeción de conciencia, cuando una autoridad o un superior nos quiere obligar a nosotros a realizar algo en contra de nuestra conciencia, nosotros podemos desobedecer. Y desobedecer es bueno en este caso, como lo hicieron las parteras en Egipto. Ellas optaron por defender la vida. Después viene la crueldad del trabajo. En muchas ocasiones y en muchos momentos de la historia, el trabajo que está hecho para dignificar a la persona, para santificar al ser humano y para que consiga su pan dignamente, se convierte el trabajo en una esclavitud. Una comunidad que no tiene derecho a descansar, una sociedad que no opta por el descanso, por lo lúdico, por encontrarse como familia, por dialogar, familias que no tienen tiempo en medio del trabajo y del ajetreo, para compartir un momento de silencio, de descanso, de diálogo, de música, de paseo, de caminata, no se va a recrear nunca. Nuestros pueblos necesitan descansar, nuestras familias necesitan descansar y nuestras familias y toda nuestra sociedad debe ser como las parteras de Egipto, defensoras de la vida naciente y además defensoras de la vida en todas las etapas de la existencia, especialmente en aquellas más frágiles. Seguiremos leyendo durante estos días el libro del Éxodo. Salmo 123. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, quien no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje bíblico que acabamos de escuchar del capítulo 10 de San Mateo nos puede traer a nosotros algunas dificultades, porque algunos están preguntando cómo así que el Señor no vino a traer la paz, siendo que Él en otro pasaje de la Biblia dice, la paz les dejo, mi paz les doy, y les doy una paz distinta a como la da el mundo. No son incompatibles estos dos pasajes bíblicos, son totalmente complementarios. Miren este detalle. Jesús dice que no da la paz como la da el mundo, pues esa es la paz que Él no vino a sembrar. Esa paz de convenios, esa paz que a veces es de engaño. Ese estilo de paz no la propone el Señor ni la trae el Señor. No le tengamos miedo a este pasaje. Él lo que está diciendo es que en primer lugar debemos poner el amor a Él en el seguimiento. Todo este capítulo 10 es el capítulo del seguimiento, San Mateo así lo expresa. Y entonces para poder seguir al Señor puede haber un conflicto incluso dentro de nuestra propia vida interior, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo. Cada uno de nosotros sabe que para poder seguir correctamente, radicalmente al Señor Jesús necesitamos ciertas rupturas. En términos de guerra está puesto, en términos de enemistad, en términos de espada. Es una guerra espiritual, es una guerra de rupturas, es una elección. Tenemos que seguirlo a Él y seguirlo con la cruz. Porque Él ha dicho, el que no coge la cruz y me sigue no es digno de mí. Todos los desapegos que nosotros podamos tener para vivir la libertad en el seguimiento de Jesucristo nos hace bien. Y tarde o temprano tendremos la recompensa. Está diciendo el Señor que aquel que es misionero también va a ser bendecido por aquella persona que ofrezca al misionero un vaso de agua, también recibe su recompensa. Es decir, el Señor se encarga de sostener a sus enviados, de sostener a sus seguidores. Y esto no solamente se aplica para seminaristas, religiosas o sacerdotes, sino que se aplica para familias discípulas, para hombres y mujeres que en su trabajo y en su vida se sienten llamados y enviados por el Señor. El Señor se encargará de sostener su vida, su misión, dondequiera que vaya. Gracias Señor por acompañarnos, por llamarnos al seguimiento. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.